Y ahora empezamos el programa con una historia de lucha y cariño. La lucha de unos padres por sacar a sus hijos adelante y el cariño con el que lo hacen. Esta es nuestra historia diferente de hoy. La lucha de unos padres por sacar a sus hijos adelante y el cariño con el que lo hacen. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal Rosa? Muy bien. Bueno, vamos a ver, para que la gente se ubique, ¿no? Explícanos un poco para que la gente sepa lo que es el síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una enfermedad genética. Entonces lo único que pasa es que hay parte del material genético en el cromosoma 7 que se ha perdido. Entonces en todas las células del cuerpo de los afectados por síndrome de Williams falta ese material. Y en lo que afecta es en el desarrollo de toda su vida. Porque puede haber alteraciones, o sea, hay alteraciones neurológicas y de comportamiento. Suelen tener una discapacidad entre leve y moderada. Tienen problemas cardiovasculares, problemas del tono muscular, afectaciones de endocrinas. O sea, cada caso es diferente, pero visitamos bastantes veces el hospital. Sí, ¿no? Eso es lo peor. Esa es la parte más dura. La parte más dura, sí. Sobre todo cuando lo visitas mucho y los niños son muy pequeños. O sea... Sí, sí. Eso es muy duro. Yo tengo un hermano mellizo que tiene una hija que conoces tú seguro, que es Paco Arevalo. Tiene una hija con el síndrome de Williams, Nuria, tiene 35 años, a la que adoro. Y que seguro... Y nos ve todos los dominos, o sea, que nos estará viendo ahora. Así que Nuria, un besito en mi vida. Tu hijo, hasta que no tenía 21 meses, parece ser que no le diagnosticaron. Eso es. ¿Cuesta tanto trabajo? Pues depende del caso. Bueno, hay casos donde la patología cardíaca es lo suficientemente importante como para que llegue a manos de un médico que conozca bien esta enfermedad y se le enciende la luz y plantee un estudio genético. El problema de David, de mi hijo, es que su patología cardíaca, su estrechez en la arteria pulmonar es leve. Entonces, si no das con revisiones más constantes o no das con el médico adecuado, pues pasa desapercibido. Y hasta que no se va desarrollando y vas viendo que va más despacio en determinadas cosas, que adquiere el lenguaje más tarde, que tarda en gatear, que tarda en caminar. Es cuando a otro médico, en este caso el pediatra, le dio la alerta y nos mandó a un estudio genético. David tiene tres años, ¿no? Sí. Y cuéntanos cómo has sido, estos tres años primeros de su vida desde que nació, ¿por qué pases has pasado tú con respecto a él? Vale. Los primeros meses de David fueron muy complicados porque durante los ocho primeros meses tuvo cólicos mantenidos durante todo el día. Entonces, el poquito tiempo en el que el niño descansaba era o para alimentarse o para dormir. Entonces, eso conlleva para mí, fundamentalmente, y para la mayoría de mi entorno familiar, pues muchas horas dedicadas a él. Y entonces, mientras pasaba todo eso, pensábamos que solamente eran los cólicos, que no había ningún problema. Bueno, seguimos avanzando y cuando ya empezamos a plantearnos desde la escuela infantil, que la psicóloga dice, uy, yo creo que este niño va más despacio, vamos a otro médico, parece que... Yo me acuerdo que le dije a mi marido, aquí pasa algo. Hay demasiados especialistas en nuestro alrededor que nos están diciendo que algo pasa. Y mi marido en ese momento decía, pues no tienen ni idea. Aquí hay que irse a cualquier otro sitio fuera de España para que nos digan una segunda opinión o... Entonces, cuando ya llegamos y recibimos el diagnóstico, pues esa información es un jarro de agua fría total. Y duele mucho, claro. Una pregunta que te hago yo personalmente curiosa. ¿Alguien te ha cambiado la alimentación? Estoy en ello. Es que yo sigo parte del método que sigo, estoy con tu hijo. Solamente porque tú sepas que es fundamental que le cambies la alimentación. Fundamental. Lo que pasa que hasta... Se acabaron los cólicos, se acabaron todo. Claro, pero eso se acabó ya con los ocho meses. O sea, esos primeros meses. Ahora que estoy haciendo otras cosas ya no tenemos ese problema. Gracias a Dios. Hay muchísimas cosas que afectan al cerebro, muchísimos alimentos que afectan al cerebro que no sabemos. Que no lo sabemos o no nos lo dicen. Pero cuando te lo cuenten y los evites, tu hijo cambia de así. Pero bueno, eso si quieres lo hablaremos en otro momento. Señores, para que ustedes sepan, uno de cada 20.000 niños que nacen en España, nacen con este problema. Y vamos a intentar entender un poquito lo que es esto. Miren ustedes. Gracias.